Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, en mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Te encontré Al final del escalero En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré Te encontré Te sentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Sí, ante el brillo de tu alma Sí, ante el brillo de tu alma Sí, ante el brillo de tu alma Aquí veo el amor convertido en ti Yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde Vida mía Se me corta la respiración Por ti los vientos bebo Tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras Yo me muero Los atardeceres de tus ojos Mira La verdad que tiene en mí De tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguete en mi vida Juega con mi corazón 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 Gracias.